Amigos, lo primero que debo decir es que cada 22 de enero en Bolivia se da un feriado que prácticamente es de la falsedad, de la impostura. El gobierno de Evo Morales, desde que llegó al poder, ha impuesto este feriado buscando hacer creer, sobre todo a pueblos indígenas y sectores campesinos, de que en Bolivia se ha dado una refundación, de que se ha dado una denominada revolución democrática, y que por lo tanto existe un nuevo país desde que Evo llegó a la presidencia. La gran mamada, señores. Los masistas engañan a Bolivia cuando nos dicen que el país ha dejado de ser un estado burgués capitalista para convertirse en un supuesto estado plurinacional. Si nos damos cuenta, la gran refundación masista es solo el cambio de nombre o denominativo. Antes se llamaba República de Bolivia, ahora se llama estado plurinacional. Pero la estructura del viejo estado sigue intacta. Lo único que han hecho los masistas es repintarlo con adornos indígenas. Pero donde se mantienen los poderes corruptos y las fuentes generadoras de riqueza para los políticos que llegan al poder. Es decir, que sigue siendo el viejo estado republicano corrupto, que para camuflarse se pone chulo y poncho. Pero solo como un disfraz para mantener un supuesto estado con gobierno indígena. Señores, no ha habido ningún cambio estructural en Bolivia. Habría mucho que hablar, pero en resumen, en Bolivia no hubo ninguna refundación. El más en el gobierno es el continuismo de los gobiernos nefastos del pasado. Aunque hoy tengamos en el parlamento diputados y senadores vestidos con ponchos, chulos, plumas, con cascos de mineros y otros disfraces, pero son pura impostura. Yo creo que necesitamos discutir y debatir cómo vamos a cambiar estructuralmente el estado boliviano y su estructura de poderes corruptos. Cómo hacemos para que realmente sea el pueblo que se gobierne para sí mismo y realmente tenga capacidad de decidir. Ya no más firmarles cheque en blanco con el voto cada cinco años a politiqueros oportunistas que solo usan el poder para el enriquecimiento personal.